¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En el restaurante Trasto de la Capital no han dejado de recibir clientes durante todo el día. El motivo, el pincho de oro que ha logrado en el último concurso provincial. Ana Duarte, nos vamos hasta allí en directo. ¿Cómo llevan en el establecimiento el haberse llevado por primera vez este galardón? Pues tras siete años presentando se dicen no poder estar más contentos. En esta ocasión se han presentado con el Pucelarrol. Y si durante la semana en la que el jurado ha estado recorriendo los distintos establecimientos y deliberando no paraba de llegar gente hasta aquí, hasta el restaurante Trasto, hoy, un día después de galardonarse como el pincho de oro, la expectación ha sido absoluta. ¿Pero qué tiene este pincho que todos lo quieren probar? Pues enseguida lo van a poder descubrir. Con el objetivo de concienciar acerca de los riesgos que supone una exposición al sol inadecuada, hoy se celebra el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Hay muchas personas que tienen lesiones en la piel, fundamentalmente por haber tomado el sol en exceso, y son lesiones que deben ser tratadas de forma inmediata porque el melanoma es un cáncer muy agresivo, y evidentemente los tratamientos son agresivos también. Y el Ayuntamiento de Valladolid estrena Sistema de Atención al Ciudadano, una nueva herramienta que permite agilizar los tiempos de respuesta. Para que los ciudadanos puedan dirigirse de una forma ágil y fácil a la Administración Municipal, y para ello lo que se ha hecho es ampliar los canales de entrada. Hasta 400 euros para gastar en productos y eventos culturales. Si has cumplido o vas a cumplir 18 años este 2023, que sepas que ya puedes solicitar el bono cultural joven. En unos minutos detallamos cuáles son los requisitos para poder pedir esa ayuda. Pasadas las cuatro y media de esta tarde en el punto kilométrico 194 de la A6 a la altura de Vega de Valdetronco, haya fallecido un varón de mediana edad. El suceso se ha producido al sufrir una caída con la motocicleta en la que viajaba. A su llegada a los servicios de emergencia solo han podido confirmar su muerte. Mientras, en Laguna de Duero se investiga una denuncia por abuso sexual sobre un menor de tres años. Al parecer la denuncia la ha interpuesto la madre del menor. Lo ha confirmado hoy la delegada del Gobierno en Castilla y León. Es cierto que hay una denuncia concerniente a un menor de edad en Laguna de Duero por una persona que presenta el posible autor o el presunto autor, como así ha denunciado la madre del menor, una persona con discapacidad en estos momentos está en calidad de investigado, pendiente de que por parte de los forenses se proceda al debido examen para poder dirimir e investigar lo ocurrido. La Policía Nacional ha detenido a otras seis personas por delitos de tráfico de drogas y organización criminal en el marco de la Operación Santo, que continúa abierta. Formaban parte inferior de la organización. Son cinco hombres y una mujer. Hoy es el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, un cáncer cuya incidencia ha aumentado significativamente en los últimos años. 70 nuevos casos de melanoma se detectaron en Valladolid en 2022. Desde la Asociación Española contra el Cáncer nos recuerdan la importancia de aplicarnos protección solar todos los días del año. Los hábitos de vida y la exposición al sol provoca que aumenten las manchas en la piel y lejos de ser un problema estético podría tratarse del primer síntoma de cáncer cutáneo. Hay muchas personas que tienen lesiones en la piel, fundamentalmente por haber tomado el sol en exceso y son lesiones que deben ser tratadas de forma inmediata porque el melanoma es un cáncer muy agresivo. La detección precoz es por tanto imprescindible. Los expertos insisten en la importancia de observar nuestro cuerpo. Se trata de detectar lunares nuevos o cambiantes. Lesiones que pueden aparecer como un lunar que en un momento determinado puede cambiar de forma, color, tamaño, sangrar y ante la evidencia de que hay alguna lesión que cambie, lo primero que hay que hacer es acudir a tu médico de cabecera. Y ojo, el sol no está solo en la playa sino en todos los lados, también en la ciudad o en el campo hay que protegerse. Hay que salir de casa con la crema puesta. En estos días que empieza ya a hacer sol, calor, debería ser bueno protegerse ya del sol. Por eso es importante aplicarse fotoprotectores con factor alto. Los protectores solares lo que hacen es evitar el daño que causa el sol sobre la piel, no que te pongas moreno. Te vas a poner moreno y además el moreno que tienes cuando te has protegido la piel es un moreno que se va a mantener más en el tiempo. Porque el bronceado no es incompatible con una piel sana. El Ayuntamiento de Valladolid estrena un nuevo método de atención al ciudadano. Es un sistema de inteligencia artificial que permite recibir y gestionar las incidencias, sugerencias, reclamaciones y agradecimientos de una forma más ágil. La ciudad de Valladolid ya cuenta con un nuevo sistema para hacer llegar al Ayuntamiento, siempre de forma anónima, sus quejas, sugerencias, reclamaciones y agradecimientos. Desde el 5 de junio está operativo y disponible para el uso de los ciudadanos. Queremos fotografías, queremos vídeos, queremos todo, queremos intentar conocer lo que pasa para poder resolver los problemas de nuestra ciudadanía. A los canales habituales de teléfono y correo electrónico se suma ahora WhatsApp, Telegram y la aplicación IQS. Además, este sistema incluye por primera vez inteligencia artificial para ayudar a los 150 empleados públicos encargados de gestionar todas las peticiones. Esta implementación supone un salto cualitativo importante porque se amplían y unifican las vías de comunicación de las que disponen los vecinos para relacionarse con el Ayuntamiento. Y por ello se mejora la participación ciudadana. Con una inversión de casi 100.000 euros y tras un mes de prueba, este nuevo sistema pretende agilizar la gestión de las 32.000 sugerencias y reclamaciones que actualmente recibe el Ayuntamiento de Valladolid. La Feria de Valladolid acogerá un nuevo evento de tecnología para las pymes en 2024. Technology Show será un salón especializado en soluciones tecnológicas que se celebrará del 21 al 23 de mayo de 2024. Habrá expositores, espacio para el emprendimiento y conferencias. El IPC suaviza su subida en Castilla y León en el mes de mayo. La caída del coste de la vivienda alivia la inflación general. El precio de la vivienda baja un 12%. Es el único indicador que desciende junto al transporte. Los precios de los alimentos siguen al alza. Suben un 12,2%. Desde hoy, los jóvenes que este año cumplen 18 años pueden solicitar el Bono Cultural Joven. Una prestación que permite consumir productos y servicios en más de 3.000 establecimientos de toda España. Hasta 400 euros para ir a conciertos, espectáculos, para comprar libros o para abonarse a distintas plataformas de películas, de series o de música. Desde hoy y hasta el día 30 de septiembre, si has nacido en el año 2005, que sepas que ya puedes solicitar el Bono Cultural Joven. Tras el éxito del año pasado, el Gobierno Central ha decidido reactivar esta ayuda destinada a los jóvenes que justo este año estrenan la mayoría de edad. El objetivo, pues que consuman productos y también servicios culturales en los más de 3.000 centros adheridos en toda España. La librería El Sueño de Pepa es uno de los más de 3.000 establecimientos donde los jóvenes de 18 años van a poder canjear el Bono Cultural Joven. Hasta que nos pudimos dar de alta, ha tardado mucho porque el proceso fue un poquito engorroso. Pero vamos, muy bien, muy bien, los chicos encantados. Por segundo año consecutivo, los jóvenes que cumplen 18 años este curso ya pueden solicitar esta ayuda pública de hasta 400 euros. Estuve leyendo ya el año pasado y este año, pues imagino que será igual. Para cualquier cosa, no sé, que edites como libros o ir al cine con tus amigos está bastante bien, o festivales, por ejemplo. Tienen un año para consumir el saldo y ellos mismos saben muy bien en qué consiste y cómo pueden utilizarlo. Son 100 euros digitales que yo no he gastado todavía nada. Luego físicos otros 100 y 200 de festivales. Lo que no les gusta tanto es que este Bono Cultural Joven solo se pueda disfrutar con 18 años. Tampoco hay mucha diferencia de los 18, por ejemplo, a los 20 años. Compañeros míos lo tienen. Hombre, también necesitamos ayudas. Muchas personas estamos estudiando fuera, tenemos nuestros gastos de alquiler, de los gastos del piso. Más de 181.000 jóvenes se beneficiaron del Bono Cultural en 2022, una cifra que desde el Gobierno Central esperan que aumente para este 2023. Puse la rol del restaurante Trasto de Valladolid. Es el pincho de oro del concurso provincial de este año. Es un maridaje de nuestra comunidad y el continente asiático. Ana Duarte, volvemos hasta ahí en directo contigo. ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues Ana, ese maridaje, como bien comentabas, es fruto de la combinación del lechazo, un producto típico de nuestra comunidad, y esas influencias asiáticas del toque de curry. Pero esos no son los únicos sabores que tiene ese bocado. Teo, ¿qué más ingredientes lleva este buce la rol? Pues nada, aparte del lechazo que comentas, lo terminamos con un juego muy concentrado de la propia cocción del lechazo y terminamos con una cumbre de pistacho. Que es el lechazo, me comentabas antes, que estaba en un hojaldre, ¿no? Eso es. Al final, lo que se trataba era de unir dos productos, en este caso una elaboración tan sutil como es la pastelería francesa, como es el curaçan, con el producto más emblemático de nuestra ciudad, que es el lechazo. Tenemos la suerte de tener aquí una mise en place un poco. Vamos, si quieres, Teo, a finalizar para que lo puedan ver, cómo se finaliza este buce la rol. Pero, mientras tanto, cuéntame, ¿cómo surgió esta idea? Porque ibais siete años presentándoos a este concurso provincial. Eso es, nada. Al final vimos que esta elaboración a nivel de pastelería era tendencia mundial y dijimos por qué no traerla a nuestra ciudad, a nuestra Valladolid, de una manera mucho más salada, con un producto típico como es el lechazo y, sobre todo, una elaboración que si es tendencia, había que intentar hacerla totalmente, instaurarla como una de las tapas más emblemáticas de nuestra ciudad. Nos comentaba, si quieres, vamos a ir finalizando cómo se pone ese hojaldre en la base. Pero nos comentaba, Teo, que, bueno, si durante la semana en la que el jurado ha estado deliberando y recorriendo los distintos establecimientos y este establecimiento, el restaurante Trasto, para ir probando, era mucha la aceptación y muchos los clientes que se acercaban a degustarle, pero ahora, una vez que se ha conocido y se ha podido conocer que soy los galardonados como pincho de oro en este concurso provincial, la expectación y la aceptación ha sido absoluta hoy. No sé cuántos clientes habréis recibido aquí. Pues ya lo comentamos ayer en la gala con otros establecimientos que habían ganado y todos nos decían que nos preparásemos, que iba a ser una locura y está siendo una auténtica locura. Ya vamos aquí desde primerísima hora preparando, haciendo un poco de mis implas y de preparación para un poco estar prevenidos de lo que nos puede venir a partir de ahora toda la semana. Como decíamos, muchos clientes a los que se han ido acercando durante esta semana, ¿qué es lo que os decían del pincho? ¿Qué es lo que más les gustaba? Pues en los siete años que íbamos participando es con diferencia el año que más aceptación estábamos teniendo por el público, porque al final, bueno, aunque tenemos una parte de barra y de tapas en el restaurante, este año la etapa del minuto uno ha funcionado. No sé si es por los sabores, por la elaboración en sí o por un conjunto de cosas que del minuto uno todos los clientes nos han comentado que estaba buenísimo. Pues enhorabuena a Teo por este galardón. Y es un pincho que se va a poder seguir probando aquí en este establecimiento, el restaurante Trasto, en la calle Menéndez Pelayo y la esquina Santa María, pero es un pincho que también se une a los otros pinchos de oro de los últimos 25 años que se van a poder degustar en un evento que comienza este jueves en la acera Recoletos. Gracias, Ana. Pues iremos todos a probar ese pincho. Hasta aquí la información general. Enseguida llega Marina Marcos con toda la información deportiva. Eso tras una breve pausa. No se muevan. Hasta mañana. ¡Gracias!